Mi marca se llama Arema Vax, es una marca de marroquinería. Nos dedicamos a trabajar en varios materiales como el cuero, el símil, ahora el pujer que también está bastante de moda. ¿Cuál es tu propuesta para la ruta del diseño? Me estuve inspirando en nuestra selva misionera, obvio, en el entramado que tiene la selva misionera, en los árboles. Estuve observando mucho, yo actualmente vida no verá, y bueno, estuvimos observando mucho, estuve sacando fotos de cómo se va dando, y bueno, entre todo, encontré a la mariposa monarca, la mariposa azul, el yaguareté, que es como el referente de la selva misionera, el lapacho, me inspiré en varios íconos de la selva, digamos. ¿Qué expectativas tenés, mejor dicho, qué sentís de estar participando, de haber sido seleccionada para participar en la ruta del diseño? Estoy totalmente agradecida, completamente agradecida, porque para nosotros es una vidriera muy grande para poder mostrar nuestros diseños. Estoy súper agradecida con la gente que conforma la ruta del diseño misionero, de haberme tenido en cuenta, porque somos muchas chicas, y la verdad que tener la oportunidad de participar, que nos den este lugarcito, y que Misiones venga siendo como un referente dentro del diseño, tener ese lugarcito en Misiones es muy importante, y que Misiones se proyecte al país también es como un antes y un después, pues es muy lindo estar ahí. ¿Qué expectativa tenés vos como diseñadora para después de esta presentación en la ruta? Me pasó el año pasado, que también estuve en la ruta del diseño, que hubo un antes y un después, entonces es como que se ve toda la repercusión que tiene la ruta del diseño misionero, entonces es como, espero que vean lo que hago, que a la gente le guste, y que se entienda la propuesta que traigo. Siendo tu segundo año participando, ¿cómo podrías describir esa experiencia de haber obtenido más reconocimiento a partir de la ruta del diseño? Si la gente conoce, va preguntando, ve los diseños, ya reconoce la marca, inclusive me pasó este año, como también estoy en la fiesta del inmigrante, me pasó este año y que la gente ya conocía la marca, ya tiene, ya ocupó la marca, entonces me volvieron a buscar, digamos, porque ya le gusta lo que hago, le gustan los diseños, los colores que manejo.